Hace cuatro meses la modelo Dominica Llegos llegó al Dating Show 4020 con la idea de convertirse en la princesa y encontrar el amor entre un grupo de galanes maduros y otro de jóvenes machos. Hoy cuando ya varios quedaron en el camino y como nosotros le adelantamos la morena tomó la decisión final y se quedó con el cordobés José Luis Vivo. Pero, ¿será una relación con amor verdadero o es todo parte de un show televisivo? Intrusos. Estas imágenes evidencian el último encuentro en pantalla entre Dominic y Joche donde ambos viajaron a Córdoba para que la morena conociera a sus potenciales suegros. Situación que parece haber gatillado la decisión final de Gallegos quien optó por quedarse con Vivo por sobre Bernardo Borguet el maduro galán y favorito del público. Ahora la Domi está en el lujoso hotel esperando que se transmita la final del programa y al parecer no lo está pasando nada de mal. Intrusos. La final del programa y donde Dominic Gallego elige a Joche termina en una apasionada cita donde los besos y las caricias no escasean. Todo un poco más subidito de tono que la final que tuvo Cari con Edmundo la que terminó con un beso con menos brillo que Zapato de Gamusa. Todo esto viene a coronar el duro camino sino que le tocó vivir a la joven Dominic en su condición de princesa del dating show de Canal 13. Y es que su antecesora Jennifer Magiani no tuvo buenas palabras para referirse a ella hace un tiempo. Ella es una mina que se desnudó delante de todo el mundo rompió una familia con Ricardo Rojas y me da pena porque ni siquiera terminaba el colegio me da pena que me cambien por una mujer tan vulgar como ella. Pero hoy cuando las aguas están más calmadas la actriz de Bollywood ha cambiado de parecer. Igual me retracto un poco igual pido disculpas porque no puedo decir que cualquier persona no puede llegar y decir lanzar declaraciones así. Yo sé que estaba un poquito dolía porque igual obviamente ella me quitó la pega pero igual, o sea, yo le deseo la mejor de la suerte y lo va a pasar muy bien con Joche esa semana. Esta semana. Yo te juro que no. Que como así como en estado de shock porque yo pensaba que iba a ganar Bernardo. No, pero igual le doy una semana. Igual que con Bernardo. Le doy una semanita. ¿No confía entonces que este sea un amor de verdad? No, 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 no sé. No, y aparte que toda la gente sabe que más o menos está un poquito arreglado hoy. Alguien que sí confía en el amor de reality es el ex amor ciego Edmundo Varas quien también vivió todo el proceso de conquista y la presión de las eliminaciones para finalmente quedarse con el corazón de Carolina Bastías. Claro que dicha relación duró menos que un suspiro. Pero yo creo que Joche y Dominic Gallego si están juntos creo que esperar que duren el tiempo. Yo creo que tuve la mala suerte y la mala fortuna que me elegí una mujer mala, malvada. Pero del amor a la fantasía y sobre todo al montaje hay un poco trecho en el reality 4020 ya que nos enteramos que la producción del dating show intervenía en las selecciones de los participantes que debían eliminar las doncellas. La producción siempre me pedía que no eliminara a Junior, a Enzo, a Cristian Melo y yo lo quería eliminar desde la primera vez y tampoco me dejaron. Tras el ya anunciado final habrá que ver si esta pareja perdura en el tiempo algo más de lo que estuvieron juntos Cari y Edmundo. Aunque como se ven las cosas poca fe le tenemos a este amor de reality y no por falta de experiencia. Intrusos. Si es la misma ex protagonista del reality y la que reconoce que la producción no la dejaba eliminar a ciertos personajes que son atractivos para la historia y que de alguna manera van encauzando el amor a mí en lo personal me hace dudar entonces que finalmente Dominique haya elegido a la persona que le gustaba realmente. Bueno, a mí me dicen que Dominique Gallegos peor andaba con un solo, con una muela durante el programa. Pero ¿sabes qué? Esa muela era para hacerla ver o parecer un poquitito más fina. Una mujer con un poco más de educación porque recordemos que ella ni siquiera ha terminado el colegio. Pero si no tiene que ver con eso la Dominique es un ser libre trabajó con nosotros acá. Ella, efectivamente, ella hizo una de hippie y es un espíritu libre. O sea, el suelo... Pero déjenme terminar. Perdón, perdón, perdón. No, porque un alto para eso. O sea, porque Dominique trabajó acá y de Ducaíta, como la vemos en el reality, no tiene nada. O sea, ella se pasea en pelota por todos lados. Dice las cosas que se le percursan en la cabeza. Se le escapan los gases. ¿Cómo que se le escapan los gases? ¿Cómo es eso que se le escapan los gases? Se le escapan los gases, señora, en su casa. Cuente, cuente, cuente. Ella, delante de maquilladoras, delante de peluquería, se le escapan sus gases. ¡Ah, no! Y ha trabajado con ella, ha contado que tiene problemas de pérdida de gases estéreos. Meteorismo. Por arriba y por abajo. Oye, es más, es más, Andrés Baile. Cuando fui a pasear a Canal 13 y escuché el maquillaje. ¿Qué es un gas? No, no. Se escuchaba antes en los estudios, no. Escuché el maquillaje que nadie quería ir a maquillarla. ¿Por qué? Ay, qué bueno que se acaba este reality y no quieren más que el lota. ¿Por qué? Sí, porque nadie quería maquillarla. Porque se le escapan los gases. ¡Sí! Bien asqueroso. Bien asqueroso. Hay gases que son, pero así ya. Ya, 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 ya. ¡Masquerosos! Oye, pero déjeme recordar. Todo depende de lo que hay ahí comiendo. ¡No, Malu! Pero hasta que hay gente que está almorzando hasta ahora. Boli, ¿qué pasó? Boli, ¿qué pasó? Quizás tiene una enfermedad. Meteorismo, pues. Bueno, ella dice que tiene una enfermedad y que por eso la tenían que aguantar porque parece que las princesas estas, ¿se creen? La que son princesas. Uy, es verdad que no comas párrafos. ¡No! ¡Inacto, increíble! Ya, acá lo único que a mí me preocupa es que, claro, uno que ha visto a Dominique efectivamente no es tan señorita como la ve en pantalla. Pero aquí el romance es cierto o es todo un cuento y van a salir de reality y cada uno por su lado. Hay varias cosas que tengo que decir. Primero, que la producción, según yo entiendo, prefería que ganara Bernardo. Ya. Más que Joche. Ahora, que Dominique se sentía atraída físicamente por Joche. Y la final, comparada con la final del mundo y la de Cari, es pero... casi comparado con eso como triple X porque de verdad es como con pasión. Hay un beso con pasión. Y luego, pero luego, no pasa nada. O sea, como que en realidad ya están separados con mi hijo. Se grabó y ya está cada uno por su lado.